Impulsada por Chambi, Chambi en el centro, atención, cabezaza, gol, gol, Beraborda, gol, de Luján, gol, de Luján, Juan Cruz, el puro Beraborda, como anda el goleador, eh, volvió a la titularidad, volvió al gol, el centro de Chambi, la cabeza en palomita se arrojó, Beraborda la puso abajo contra el palo derecho de Beraborda, 22 minutos del primer tiempo, Luján arriba, Luján uno, Armenio cero, el puro de capilla del señor Juan Cruz, Beraborda. Sí, buena la posibilidad con pelota detenida, el centro de la izquierda apareció Beraborda para meter un frentazo tremendo en la pelota. Y ya saca rápidamente buscando a Chávez, Chávez y la marca de Minervino, quiere ahora el número 11 de Hoyos, de Hoyos para el número 8, cuidado que remata el arco, gol, gol, de Armenio Peláez, le dio desde lejos, se vino Armenio nomás, Peláez, Pascual, digo el número 8, fue el del disparo y el del tiro, que se metió abajo contra el parante derecho, el número 8, Pascual, para poner ahora el empate, 25 minutos del segundo tiempo, Luján uno, Armenio uno, se venía empujando el equipo de Magüech. Venía con empuje y apareció Pascual, que se tuvo confianza, sacó un remate esquinado. Rodríguez se la lleva, juega bien para Santagati, se viene Santagati, va Franco al área, Santagati el centro está, ahí le pegó el número 3, atención, quiere despejar, le quedó ahora el polaco Sánchez, remató el alco, tapó el arquero, hiciste Sánchez, está, traveseño, hiciste Luján ahora con el cabezazo. Colo, gol, gol, gol. De Luján, de Luján, de Luján, el Puri gol, el goleador, Juan Cruz Veraborda, para que explote el municipal, 34 minutos del segundo tiempo, parecía que no entraba, pero estaba, estaba Juan Cruz, Estaba el Puri, estaba Vera Borda para poner la cabeza, para mandarla adentro. 34 minutos del segundo tiempo. El goleador Vera Borda para poner Luján 2, Deportivo Arbenio 1. Bueno, pasó de todo, que salvada. Primero Balinias, después lo salvó el travesaño, un hombre de Luján que cabeceó la pelota del travesaño. Fueron todos a buscarla con empuje, con garra, con decisión y apareció el goleador. El sexto del Puri, el sexto de Vera Borda para que Luján vuelva a ponerse arriba. Ya digo, el tema es los 9 y 10 para poder echar por un reducido. Y hoy, bueno, la Copa Argentina parece que está un poquito más cerca. Sacamos el domingo otro partido y nos costó mucho. Al jugar sábado y martes nos costó, ellos venían del viernes martes. Se notó, pero bueno, ganamos, ganamos que era más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!